Aplausos 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 Gracias por ver el video 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 en la iglesia de la iglesia de aquí pero como les dicen, les habéis confinado en el minorito pero si la gente hace que haya estado en el menor paso, si habéis hecho en el menor de la iglesia si les he dejo con el menor que el menor de cualquier iglesia es solo el mayor de la iglesia en otras palabras, si nos damos el mejor Y nos vemos en el próximo video. Gracias. 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 Gracias.